Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. ¡Buenos días, compañeros! La veo rojita, la veo alegría, la veo renufada. Me fui de vacaciones el fin de semana, por eso no vine el viernes pasado. Entonces, arre... Ahora, chef, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a cocinar una deliciosa pasta boloñesa con albóndigas de carne rellenas de quesito, pero no van a ser la simple. Le vamos a poner algo que a vos no te gusta mucho. Va a ser un poquitín, pero un poquitín de picantito, pero así, un poquitín. Pero ustedes en su casa se lo pueden quitar, si no les gusta. Así, al gusto, al gusto del diente. Dices, súper fácil. Tengo aquí más o menos una libra de carne molida, de res. Pueden hacerla de pollo también perfectamente, sin problema alguno. Tengo por aquí especies italianas, que son albahaca, romero. Vamos a ponerle como unas dos cucharaditas. Vamos a ponerle un poquitín de picantito. ¡Ay, me preocupa! ¡No! ¡Me preocupa! ¡Muy poquito! ¡Vieron, vieron lo que he visto! ¡Muy poquito! Ok, a nuestra carne vamos a ponerle unas dos cucharaditas albés de harina. ¿Eso para qué eches? Y esto va a permitir que no se nos desbaraten las bolitas. ¡Ah! Ok, y comenzamos. Con razón, nada me quedaría bien. ¿Por qué? Esa es la explicación. Cuando yo quiero hacer, vos sabés, las tortitas de carne, pero las que van en la hamburguesa se me destruyen. Ok, puedes ponerle harina o le pueden poner pan seco rallado sin ningún problema. Ok, miren qué fácil lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero una bolita. Le hacen como que van a hacer una tortita. Ajá. Y le ponen, que va, y le dice a la Cornelia, ando de cuerda hoy yo. Le ponemos quesito adentro y comenzamos a cerrar. ¡Una mordidita, Michelle! Comenzamos a cerrar nuestra albóndiga, mirá, y va a ir con el quesito derretido ahí por fuera. ¡Rica! Ya vieron, vamos a hacer una más para que ustedes se fijen ahí en casita. Se fijen bien, ¿cómo? Se fijen, molta bene, molta bene. Se fijen muy, muy bien. Así que vamos a hacer una tortita, agarramos queso. Pueden ocupar queso parmesano. Te cuento que para esta receta es mucho mejor el parmesano, yo estoy ocupando mozzarella. Porque el parmesano tiene un poquito más de saladito y se derrite más lentamente. El mozzarella se derrite mucho más rápido. Así que vamos a cerrar por aquí. Y para que no me regañe mi nutricionista. Ajá, decimos dónde está el toque. Lo vamos a hacer a la plancha, aquí no viene nada, absolutamente nada frito. Y vamos a irnos poniendo en nuestro sartén calientito a que doren. ¡Miren qué rico que está en nuestra bolita ya con el quesito así, a casi saliendo! ¡Derretido! Aquí todo el mundo se le está haciendo agua a la boca. Miren lo que vamos a hacer, tenemos aquí vinito blanco y esto lo va a absorber. Espectacular, nuestras carnitas. ¡Qué divino! ¡Divino! Y vamos a ponerle... Vamos a ponerle un poquito de nuestra salsa italiana que tenemos por aquí. Divino, divino. Le puse poquito, si ves, pueden ponerle muchísimo más en casa. Al parecer quedó un poco corta hoy. Quedamos un poquito cortas, pero pueden ponerle más. O buscan la que dice salsa ragú, o salsa italiana, o pasta... Bueno, la pasta de tomate no es diferente, pero sí vienen en latitas o en bolsas incluso. Así que pueden ocuparlas perfectamente. Pero huele, mi ché. Ponemos nuestras albondiguitas. Vamos a poner unas tres, ¿qué decís? Me parece perfecto, chef. Unas tres albondiguitas. Y viste que la hay, porque no las hicimos ni fritas ni nada. Se hicieron a la plancha con el quesito. Y luego le pones un poco de salsa a la pasta, que no te quede tan seca. Lo voy a probar con él y después te lo voy a hacer. ¿Verdad qué rico? A ver, a ver, partí. Como el quesito está derretido ahí adentro. No pude. Así que ahí estamos. Después le vamos a poner uno para la fotito. ¿Les parece? Miren qué facilito fue esto y se lo suficienta. ¡Qué herida, siento! La rellenaron de mozzarella. ¡Dios mío! Vamos a comer. Vamos a comer. Bye, bye. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.